Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Como una esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú Eres tú, así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Como un horizonte eres tú, eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú 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 Algo así como el fuego de mi hoguera Amor, si eres tú Mida, algo así eres tú Mida, algo así eres tú